Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Soy Lainis y esta semana te voy a mostrar cómo preparar un arroz de coliflor. El coliflor es un vegetal que de verdad te recomiendo incluyas en tu comida normalmente. Está full de vitamina C, tiene vitamina K, lo cual es excelente para ti. Y aunque no lo creas, tiene una cabeza mediana de coliflor, tiene 11 gramos de proteína. Para nosotros que comemos a base de plantas, comemos vegano o vegetarianos, este es un vegetal que nunca debe faltar en tu nevera. Así que te lo recomiendo. Con esta receta vas a ver cómo se puede preparar, súper sencillo, un arroz de coliflor con vegetales. También lo puedes comer sin cocinar en agregarlos en ensaladas o lo puedes mezclar en pastas, etc. Tienes muchísimas maneras de agregar el coliflor. Pero bueno, hoy te muestro solamente cómo hacerlo con vegetales como un arroz. Si tienen preguntas o comentarios sobre esta receta no olvides de dejarlas aquí en la parte de los comentarios. Si no te has suscrito al canal no olvides de hacerlo, es completamente gratis y recibirás las notificaciones de los videos cuando los publico todas las semanas. Si te gusta el video, dale me gusta, compártelo con tu familia, compártelo con tus amigos y comparte conmigo cómo te quedó la receta. Me encantaría escuchar qué tal te pareció. Muchas gracias, espero disfrutes el video. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.